Bueno, este es un video de siembra de espinaca y dice, tierra que prefiere y preparación del suelo la tierra debe ser bien trabajada, una profundidad de 30 centímetros esto tiene 30 centímetros y debiendo quedar muy lliga y fresca con buena exposición solar por lo que ven, tiene buena exposición solar rastillar, escarillar para dejar libre malezas y terrones bueno, dice, época de siembra todo el año profundidad de siembra, cúbrese con 2 centímetros de tierra o sea que 2 centímetros de tierra es esto ahí, un agujerito cantidad de semillas 10 a 12 gramos para 10 metros cuadrados 10 a 12 gramos, 10 metros cuadrados acá hay 10 metros cuadrados digo, acá hay menos de un metro cuadrado o sea, o sea que pondré 4 semillas, 5 semillas porque es espinaca una planta día de germinación, 6 a 10 días así que a cada una semana tenemos que ver la plantita si no fracasó días para su cosecha, 45 a 60 días que es una planta de temporada, digamos entonces, te doy una semilla, acá mi compañero una y yo tengo otra y hacemos vamos, vamos a hacer una ahí ponela ahí ¿acá? en ese agujero, sí ya está otra ahí vamos a plantar dos más dale otra acá y otra acá y ahora vamos a regarlo y ponlo vale bueno bien a toda la tierra, a toda la tierra, a toda la tierra, eso, bueno esta es la filmación de Sembrando Espinaca, espero que les guste, que le den a like, nos compartan en sus redes sociales, de lo que es una huerta urbana, en donde hay mucha exposición solar, yo tengo una terraza y acá tengo mucha exposición solar y aprovecho esos 5 metros cuadrados que tengo, muy bien hasta luego, saluden, chau. Chau.